Como todos lo sabemos, lamentablemente, y sigue siendo un año muy difícil, en especial para las entidades deportivas, que bueno, hubo un momento donde por la pandemia no podíamos hacer las actividades. Como bien decías vos, tuvimos la suerte de que muchos socios siguieron apoyando el deporte, pagando la cuota para poder mantener. Tenemos un profesor que tiene que cobrar, el canchero, son todos gastos fijos y que se mantienen justamente con la cuota del deporte. Así que el agradecimiento es infinito para todos ellos, también para la Mutual, para la Comisión Directiva del Club, que nos apoyó siempre, para el municipio, que en su momento también nos había apoyado en el torneo que no pudimos terminar. O sea, fue la verdad un año difícil, también hemos perdido a Raúl, que era un gran colaborador nuestro, y bueno, fueron todas cosas complicadas, pero bueno, que en definitiva terminaron con que podamos volver a tener todas las disciplinas abiertas. Acá ustedes están viendo algo de un turno de escuelita, pero a pesar de que, por supuesto, los chicos eran los más, los que tenían más ganas de salir, también la gente grande. Nosotros en total tenemos más de 100 jugadores en las diferentes categorías, y bueno, y estaban todos con muchas ganas de practicar el deporte. Y como bien decías, ahora Fede se va a explayar un poco más, también pudimos, gracias a las publicidades, gracias a aportes, poder cambiar redes, que... O sea, todo suma, y todo es caro, y pudimos hacer otro tipo de obras, como partes eléctricas, desagües, que él te va a terminar de explicar. Y también quiero agradecerle a Fede, porque él fue una persona muy importante en todo este lapso, porque por su edad, es joven, podía estar aquí, yo no lo podía hacer. Y bueno, como el protocolo requería de turnos, de alcohol, cuidado con la entrada y la salida de los jugadores, la verdad que él nos ha dado una mano muy importante, y a eso es a lo que apostamos, ¿no? A seguir juntando, a seguir teniendo gente joven en el club, que es lo que realmente necesitamos. Yo hace 10 años, con Raúl, justamente, que estamos desde el 2010, donde empezamos la disciplina, pero bueno, necesitamos... También lo tenemos a Francis Ola, que nos dio una gran mano. Pero bueno, necesitamos más gente, pero en este caso, ya que está él acá, quiero hacer público el agradecimiento, porque sinceramente hizo un gran trabajo que sin él quizás no hubiésemos podido llevarlo a cabo. Muy bien. Fede, nombramos un poquito las obras que se hicieron y lo invertido también. Sí, en primer lugar, como lo recalcaba Julio, antes de que salgamos un poco adelante de la Cámara, hicimos una obra más que importante, que para nosotros es el sistema de desagüe. Teníamos un sistema de desagüe antiguo, creo que hace 5 años se habrá hecho. Se habrá recambiado, porque son tubos plásticos, eso con el correr del agua y demás se tapaba. Entonces decidimos hacer una obra significativa, de 60.000 pesos, si no me equivoco, que es un sistema de desagüe a cielo abierto, lo que nos permite incluso hasta recuperar el polvo, porque el agua cae con la pendiente de la cancha, corre hacia la Cámara Rebalse, que está afuera, que ustedes pueden ver, y se recupera el polvo, la mayoría del polvo que se tira para mantener las canchas. Es un sistema que lo hicimos incluso con dos pendientes, la mitad de las cuatro canchas cae para un lado y la mitad para el otro, cosa que desagote lo más rápido posible. Después teníamos un gran problema también, que eran las torres de iluminación. Teníamos cortocircuitos en algunas torres una vez por mes. Entonces decidimos hacer otra obra también significativa, de un valor similar al desagüe. Y bueno, recambiamos todo lo que son las cajas plásticas, que puedes ver que están todas nuevitas. Todo el sistema de cableo también, los conectores, los sistemas de distribución de energía de arriba, las torres también son todos nuevos. Y bueno, además de eso, le anexamos la compra casi que total para las cuatro canchas de las redes, justamente nuevas. Bueno, así que una inversión importantísima. Sí, a pesar, como decía Julio, a pesar de la pandemia, que tuvimos que aprender todos muchas cosas, lo primero fue convivir sin un pilar fundamental, que fue Raúl, que yo nunca me he olvidado las palabras que me dijo él el día sábado antes de que falleciera, que él está orgulloso de que los jóvenes tomemos los lugares importantes de las instituciones. Y eso es un poco una palabra que nos empujó a seguir. Después, bueno, también al principio, cuando no estaba la disciplina activa, no sabíamos para dónde salir, porque no teníamos un peso como todos. Y gracias a las publicidades, gracias a los padres que siguen apostando a nosotros, y gracias a la comisión directiva también que nos apoyó, pudimos sortear todos los obstáculos. Y bueno, hoy estamos más que contentos, lo hablaba hoy con el gerente del club, somos una de las disciplinas que más apostó al crecimiento, y bueno, eso creo que es no solo un orgullo para ellos, sino para nosotros también, cuando pasamos acá enfrente de noche y vemos las cuatro canchas con las luces encendidas y llenas de gente, ese creo que es el mejor premio para todos. Fede, desde lo deportivo ha sido un año muy complicado, pero me imagino que termine el año con alegría, porque bueno, justamente se está terminando diciembre y tienen a los chicos nuevamente aquí en la cancha. Sí, sí, la verdad que sí, en más, no vamos a parar la disciplina en el verano, vamos a seguir. Así que también es como para darle un agradecimiento a las familias que siguen apostando a nosotros a pesar de las dificultades de la pandemia. Así que bueno, en más, seguimos creciendo en cantidad de alumnos, como decía Julio, hace un mes teníamos 90 alumnos, hoy tenemos 100 y queremos llegar a muchos más todavía. Tenemos, gracias a Dios, una profesora suplente que está, la vemos acá con el jardín del club, la estamos tratando de que se haga la cancha, como se dice vulgarmente, para que en el caso que se requiera sea la profesora que suplante a Nicolás Caballero, que es nuestro profesor, digamos, titular. Como lo decía antes Julio, nosotros tenemos la suerte de tener magia dentro de la cancha y fuera de la cancha, porque dentro de la cancha tenemos creo que al mejor profesor de la zona y al mejor canchero también, que es lo que a nosotros nos ahorra muchas cosas, porque tenemos la tranquilidad que nos recupera la mayoría del polvo que se echa, el río como ven ustedes es continuo, no se vuela el polvo, y tenemos también un profesor que tiene la magia con los chicos que es lo que nos caracteriza a nosotros, la psicopedagogía de los chicos. Bien, teniendo en cuenta que no se va a parar la disciplina, quienes quieran empezar ahora, que digan, bueno, ahora que se puede, quiero sumarme, ¿cómo pueden hacer? ¿Dónde se contactan? ¿Es para todas las edades? Es para todas las edades, se pueden contactar en la secretaria del club, tanto sea como para clases con el profesor, como para socios cancha, nosotros tenemos distintas categorías, tenemos lo que es escuelita, lo que ustedes pudieron ver recién, tenemos juveniles y tenemos adultos, eso para clases, después tenemos la categoría socios cancha, que se paga un abono mensual para poder venir a pelotear las veces que se quiera. Inclusive si no quieren ir a la secretaría, pueden venir directamente cuando esté Nicolás y él directamente también los anota como nuevos alumnos y bueno, ya pueden comenzar directamente con la disciplina. Así que bueno, como decía Fede, de nuevo para nosotros es muy grato poder, digamos, haber empezado el año de una manera muy complicada y terminarlo haciendo obras. Nosotros siempre decimos que la gente, las personas pasan en los clubes y lo que quedan son las obras. Pudimos hacer la cuarta cancha terminal del año pasado, que era el gran anhelo, lo pudimos complementar con mucho esfuerzo porque también fue un año difícil por otros motivos. Y bueno, y ahora hacer esta obra, todo este tipo de obras que alrededor nos llevaron una inversión de 200.000 pesos, que no es poco, para algunas cosas es poco, pero para una disciplina como el tenis es bastante. Y aparte, nosotros desde que empezamos con la actividad, la premisa es siempre el mantenimiento del predio. Siempre pintando, siempre mejorando, no queremos que se venga abajo, bueno, se come una luz, la ponemos dentro de dos meses. No, no, se quema un foco o una lámpara y ya tenemos electricista para hacer el trabajo. Porque es muy difícil hoy, con los costos que tiene todo, después volver a tener todo en condiciones. Julio, ¿cómo planifican por ahí el 2021? ¿Tienen fe de que pueda volver a haber competencias, de que puedan volver justamente a recibir torneos aquí en el club? Bueno, mirá, nosotros, el torneo para nosotros es tanto el de varones, que es a principio de año, como el de mujeres, que es más tarde. Las fechas las tenemos, digamos, ya otorgadas. Ahora se están esperando las reuniones con la Asociación Argentina de Tenis para ver de qué manera se va a proceder en el año 2021 y cuáles van a ser los protocolos para este tipo de torneos, porque también es cierto que los chicos que viajan, hoy todavía, vos viste, que hay provincias que tienen las salidas prohibidas, las entradas con algunos tipos de protocolos, restricciones. Entonces, bueno, estamos a la espera de todo eso, pero la intención de parte de la subcomisión y de la comisión directiva es que si se pueden realizar, realizarlo, porque ya tenemos una continuidad y en esto está trabajando Lucho Coganes, que es nuestro asesor en ese tipo de cosas. Y, bueno, sin ninguna duda, si se puede y los torneos se programan, ya sea en las fechas que se venían haciendo o más adelante por un tema de este problema que tenemos con la pandemia, con total seguridad que lo vamos a estar realizando. Sí, sí.